Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si no eres tu cordiosa mujer, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de acudar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por lo que era que yo voy, y no te puedo niar. ¿Para qué, que otros besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andará, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. ¿Para qué, que otros besos y tus labios no me quieren ya besar? ¿Para qué, que otros besos y tus labios no me quieren ya besar?